Quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuántas veces has utilizado o has escuchado hablar del famoso dicho de lo corregimos en la mezcla? No pasa nada, lo corregimos en la mezcla. Pero ¿qué tanto puedes corregir en la mezcla? ¿Qué tanto puedes hacer por ella y puedes salvarla? Mi nombre es Héctor John de Eduproducción. En este video quiero mostrarte un caso probado de este escenario. Así que no te amas de seguir, quédate aquí conmigo y vámonos a la ita. Ok, pues espero que en tu interior hayas sido honesto. A ver, realmente cuando has producido temas, ¿qué tanto has dicho? No, no pasa nada, lo corregimos en la mezcla. Por lo menos yo me identifico muchísimo porque recuerdo perfectamente cuando iba empezando que de cierta forma, no sé, íbamos a escuchar el playback de la producción. No se escuchaba tan bien y decíamos, no, es que todavía le falta el proceso de la mezcla y como que pensábamos que de alguna manera por obra de magia todo eventualmente iba a sonar increíble. Pero es un grave error y no me culpo y no te culpo si es que lo has utilizado de esta forma porque probablemente pues es falta de experiencia, es falta de conocimiento, pero la realidad de las cosas es que esto no sucede, sobre todo cuando tenemos un cierto tipo de expectativas, porque normalmente pues cuando estamos trabajando en una producción, una mezcla, pues queremos que suene de la mejor calidad posible, ¿no? Y de pronto utilizamos cierto tipo de referencias, referencias comerciales y cuando las comparamos con nuestro tema, nos sorprendemos de por qué no es que suena la altura y a veces queremos culpar a la parte de la mezcla, no, es que todavía no soy tan bueno mezclando. Ah, pero no sé. Puede ser que todavía no seas tan bueno produciendo, puede ser que el arreglo musical no esté de la mejor calidad, puede ser que la interpretación no esté de la mejor calidad. Es decir, si estas tres partes no están en línea, si la grabación, la interpretación y el arreglo musical no están en línea, vaya, vas a estar topado a la hora de que estés trabajando en la mezcla, pero no sé, el problema está en que de cierta forma queremos ver, queremos utilizar este dicho como una manera de respaldar eso que no está bien, no decir, ok, pues no está sonando bien, pero porque le falta la mezcla. No, mi hermano, no está sonando bien porque no suena bien, ¿sí me explico? O sea, la grabación no está ahí, una vez más, la interpretación no está ahí o el arreglo musical no está ahí. Quiero entonces que pasemos a la pantalla para mostrarte un caso en específico. Hace poco estuve trabajando una mezcla, obviamente no voy a mencionar nombres ni mucho menos, porque mi objetivo con esto no es señalar a nadie, sino más bien es mostrar hasta qué punto puedes llegar a trabajar una mezcla, qué tanto puedes corregir en esta mezcla, qué tanto puedes hacer por ella. Entonces estamos en este tema, por aquí arriba tengo el demo mix que está en color amarillo y por acá abajo en color azul es mi mezcla. Entonces voy a estar audicionando en solo las diferentes versiones para que te des cuenta a qué punto llegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nostalgia pintará cada noche por venir Temes que, si me dices la verdad, nunca volvieras a mí Corta el llanto y sé que el frío de tu piel Nunca volvieras a mí Tiempo Bien, entonces quería mostrarte un poquito de la parte del verso hasta el primer estribillo Ahora, escuchamos una diferencia, pues, abismal, ¿no? De la mezcla demo a la mezcla final Por supuesto, tampoco, o sea, vaya, si la enviaron a mezclar Es porque probablemente necesitan de un área de expertise De alguien que se dedique a la mezcla Porque probablemente ellos, pues, no se dedican a la mezcla Y puede ser una cuestión también del uso de las herramientas Vaya, hay varias variantes Pero lo que quiero que tomemos en cuenta aquí es que, sí Escuchamos una diferencia entre la mezcla demo y mi mezcla Pero de eso a que mi mezcla demo A que mi mezcla, perdón Suene a la altura de referencias comerciales En mi punto de vista, está lejos ¿Sí me explico? ¿Por qué? No es tanto porque no tenga yo las habilidades Para lograr algo de esa naturaleza Porque sin duda alguna Y no es por alimentar mi ego Pero sin duda alguna sé que las tengo El problema es de que yo estoy topado Con esta producción desafortunadamente Porque en sí Te lo digo por Ya que he estado trabajando Pues la calidad de la grabación Pues está un poquito carente O sea, los sonidos no son los mejores El arreglo musical también no es el mejor posible Porque hay varios elementos dentro de la mezcla Que están interfiriendo entre sí Entonces, ¿a cuál favoreces uno del otro? Hay que tomar ciertas decisiones Y a veces si utilizas el silencio Para algunas pistas De pronto, pues ya la mezcla se cae por completo La interpretación también le hace falta Un poquito más protagonismo Más energía, etcétera Entonces, sí, por supuesto Podemos corregirlo Como te diste cuenta aquí Una vez más vamos a poner un pedacito No sé, por ejemplo, el estribillo O sea, ¿pudimos hacer algo Lo cual sea digerible para escuchar? Pues por supuesto, ¿no? O sea, sí cambiamos por completo La naturaleza de lo que era A lo que es ahora Pero una vez más Hay hasta cierto punto Donde podemos llegar Y el problema está en que Cuando tenemos expectativas muy altas Si no aterrizamos Y nos damos cuenta Que desde la fuente Desde esos cimientos No está lo mejor posible Pues nos vamos a desanimar Y de pronto Esas expectativas que teníamos Pues sí, no se van a cumplir Y lo importante aquí Es darnos cuenta Que no es la culpa De pues el ingeniero de mezcla O el ingeniero de mastering Etcétera, ¿no? O sea, si no es más bien Pues desde los inicios Y si desde ahí una vez más No está bien Entonces pues hay hasta cierto punto Que podemos hacer Este es un caso probado Ahí creo que lo puedes escuchar claramente Y te puedes dar cuenta Sí, podemos cambiar muchísimo El resultado final Sabiendo utilizar las herramientas Como lo hice en este caso Y tratando de sacar el mejor provecho Pero esta es una parte importante Desafortunadamente Cuando estamos entrando a este proceso De decir, a ver ¿Cómo le puedo hacer Para sacar lo mejor posible De algo que no está Lo mejor posible? Entramos en un proceso Muy correctivo Y ahí es donde Pues de cierta forma Terminamos muy limitados ¿No? Porque el mejor escenario Pues es decir Oye, ya tenemos algo increíble Únicamente imagínate Subiendo los faders Los balances Ya tenemos algo increíble ¿Cómo podemos hacer Para sumar a esa parte increíble? Y no entrar en un proceso De solución de problemas constante Ah, es que esto me está molestando aquí Porque no está bien Las frecuencias Entonces déjame Trato de lograr Pero entonces corto Y trabajo por aquí Y entonces ya estoy teniendo Otras problemáticas por acá Ya se vuelve como Como una especie de loop enorme Donde de nunca acabar ¿No? Nada más quería mostrarte Este escenario Para que te des cuenta de Sí, ok Hasta cierto punto Puedes corregirlo en la mezcla Pero de ninguna manera Tengas esa expectativa De que algo que no está Lo mejor posible Va a llegar a ser Lo mejor posible De pues cualquier tipo De expectativa Que llegues a tener ¿No? Hay que ser realistas Y hay que tener esto Bastante en claro Así que La mejor solución de esto Es enfócate Y date ese tiempo Para que desde la fuente Todas las partes Como te digo Interpretación El arreglo Y la grabación Sean lo mejor posibles Y te prometo Que a partir de ahí Los demás procesos Postproducción La mezcla Y el mastering Van a encajar Como cuchillo En mantequilla Pues bien Si te gustó este video Por favor no te olvides Suscribirte a nuestro canal Regalarnos un like Y de presionar El icono de la campanita Me encantaría También saber Por favor Ahora si déjalo Aquí en la sección De comentarios Pues que tanto Has utilizado Este dicho ¿No? Lo corregimos En la mezcla Que tan buenos resultados Te ha dado Por favor Compártelo Y déjalo aquí Debajo Y bien Pues ya me despido Mi nombre nuevo Héctor John De Eduproducción Si quieres conocer Un poquito más Sobre todo lo que hacemos Nuestra página Es www.audioproducción.com Ahí tenemos guías Gratuitas descargables Sobre grabación Sobre mezcla Máster Cursos profundizados En línea Sobre diversas temáticas Y mi favorita La membresía de Eduproducción Ahí por una cuota mensual Bastante accesible Recibes multitracks Para practicar Y desarrollar Tus técnicas De mezcla y máster O sea Si quieres realmente Saber Lograr El mejor provecho De los multitracks De las grabaciones De tus producciones Aparte Hay mucha versatilidad En géneros Donde estoy Proveyendo multitracks Pues en sí De distintos géneros Valga la redundancia Para que tengas Esas habilidades De adoptarte Distintos escenarios Y que puedas sacar El mejor provecho Ya sea de pistas Súper bien grabadas O a veces pistas Que también no estén Lo mejor grabadas Pero pues que puedas Sacar un buen resultado Aparte de eso Obtienes videos Tutoriales profundizados Crítica constructiva De tu trabajo Acceso a webinars mensuales A una comunidad Exclusiva de miembros Y todo además Por una cuota Como te digo Muy accesible Y aparte Obtienes 15 días De prueba Completamente gratuito Así que si te gusta Te quedas Si no te gusta No pasa nada No hard feelings Y continuamos Cada quien su camino Bien Ya te dejo otra vez Mi nombre nuevo Héctor John De Eduproducción Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima A la próxima ¡Gracias por ver este video!